El Nuestra.online, plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino. Recurso pedagógico para educación inicial, segundo grupo. Bienvenidos a nuestra aula virtual. El día de hoy aprenderemos sobre las figuras geométricas. La primera es el cuadrado. Por aquí me han traído una figura. Maestra, aquí le traigo una figura cuadrada. Muy bien. Esa figura es cuadrada. ¡Felicitado! A ver, ¿quién más me puede decir esta figura que tenemos aquí en la pizarra? ¿Cómo se llama? Maestra, el cuadrado tiene cuatro lados iguales. Así es. Es un cuadrado porque tiene cuatro lados iguales. ¡Felicitado! Con esta figura podemos hacer muchos dibujos. Por ejemplo, un reloj cuadrado, una ventana o algunos tacos como los que usamos en nuestro espacio. Seguimos con el círculo. A ver, ¿quién me puede traer alguna figura o un objeto en forma de círculo? Yo traje un hula hula y tiene forma de círculo. ¡Muy bien! Un hula hula tiene forma de círculo. ¿Ustedes se acuerdan, niñitos, esa ronda que nosotros hacíamos en el colegio cuando cantábamos? A la ronda, la ronda, me gusta la ronda. Pues esa ronda tenía forma de círculo. A ver, ¿quién más me puede dibujar o traer alguna figura en forma de círculo? Maestra, voy a dibujar un sol y tiene forma de círculo. ¡Muy bien! El sol tiene forma de círculo. ¡Felicitada! Ahora vamos a repasar las figuras que hemos aprendido. Cuadrado y círculo. Ahora vamos a hacer una serie con estas dos figuras. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. La repetimos. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. Una vez más. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. Ahora, ayúdenme a contar cuántas figuras hemos hecho en la pizarra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince figuras hemos hecho. Ahora es su turno. ¡Felicitados! El Nuestra.online.plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino.